Hola, en esta tercera lección del módulo vamos a entrar ya en la historia de las fallas como fiesta mayor de la ciudad, como lo que son ahora, algo que sucede en las cuatro primeras décadas del siglo XX. Ese es el momento en que aquel festejo menor se transforma de verdad en una fiesta de la ciudad, ya no una fiesta de vecinos. El ciclo festivo, de hecho, se amplía en torno a las fallas que ahora pasarán a quemarse el día 19 tras estar tres días plantadas en las calles para que los ciudadanos y los visitantes de otros lugares puedan contemplarlas. La falla como construcción cambia muy profundamente en esta época, pues gana en volumen y en complejidad constructiva y temática. Sobre todo se impregna de virtuosismo, naciendo lo que se denominará la falla artística. Un tipo de falla caracterizada por monumentalidad, un acabado escultórico muy cuidado, en general mucha atención también a la pintura y a la decoración, una clara tendencia a la verticalidad y un atrevimiento en la construcción que lleva a jugar con los equilibrios de volúmenes cada vez más grandes. Desde el punto de vista narrativo, las fallas también se hacen más complejas, de modo que las partes superpuestas, las llamadas bases, cuerpo central y remate que podemos ver en esta típica falla de los años 20, dialogan entre sí de un modo complejo que obliga a cambiar la tradicional visión frontal que tenía una falla escenario como las del siglo XIX, en una visión rodada o iterativa donde el espectador va poniendo en relación los diferentes elementos mientras de ámbula. Y una falla así exige por supuesto la participación ya de profesionales, escenógrafos, carpinteros, pintores, escultores, que rápidamente dan el relevo a los vecinos entusiastas que antes construían las fallas. Aparece de ese modo el concepto del artista fallero. Este es un claro ejemplo, esta es una falla inconcebible en su confección por vecinos sin una formación técnica. Efectivamente ya es una falla de artista, de artista conocido en este caso Modesto González. ¿Qué harán entonces los vecinos? Pues ahora se centrarán en la recaudación de fondos para poder encargarle el monumento y pagárselo al artista y también para los festejos que se van asociando en ese calendario paulatinamente más largo a la instalación de la falla en sí, exhibiciones pirotécnicas, adornos de calle, etc. Es el germen de lo que será el núcleo de socialización básico de la fiesta fallera moderna, la llamada comisión fallera. La actitud de los poderes públicos también se está transformando muy profundamente. De otro modo no se entendería que un festejo antes reprimido pudiera llegar a ser una fiesta tan promocionada como acaban siendo las fallas. Hay dos actuaciones básicas, una está clara, tiene que disminuir la traba fiscal y administrativa tradicional. Pero luego además se instaura un procedimiento competitivo en forma de premios oficiales a las mejores fallas que lógicamente llevará a ese esmero constructivo que hemos comentado y que desemboca finalmente en una transformación estética que ya marca un canon constructivo fallero que de un modo u otro todavía perdura hoy en día. Otro efecto será la desaparición casi completa de la sátira vecinal. Las fiestas ya son una fiesta de ciudad, no del vecindario. Son crecientemente interclasistas pues ya la burguesía bienpensante no las rechaza y optan por eso por temas más genéricos y si se quieren más dignificantes. El sentido crítico por eso se aminora y se diluye y da paso a temas más bien apologéticos y a todo un subgénero de fallas que exaltan los valores de la valencianidad como se puede ver en este ejemplo de Ninot que representa al rey Jaime I de Aragón, el conquistador de Valencia a los musulmanes, fundador del reino en 1238 y que desde luego es todo un arquetipo de esa identidad valenciana. Hacia el final del periodo y coincidiendo con los años finales de la dictadura del general Primo de Rivera y el advenimiento de la segunda república se establece un organismo, el comité central fallero, con el fin de coordinar la acción de las comisiones y la relación con los poderes. Las acciones expresamente dirigidas a traer el turismo, la invención de festejos y actos centralizados para el disfrute de las masas, la instauración de figuras simbólicas como la de la fallera mayor representativa de la mujer en la fiesta, marcan la definitiva consolidación de las fallas como fiesta mayor de la ciudad. Esta tendencia expansiva sin embargo tiene una interrupción dramática con el estallido de la guerra civil en 1936, de modo que en los tres años siguientes no se plantan fallas en la ciudad. ¿Cómo gestionaron los triunfadores de la guerra las fallas? Una fiesta que encarnaba valores de laicidad, de crítica social, de participación ciudadana, que estaba muy lejos de los que definían el régimen dictatorial del general Franco. Bueno, de todo esto hablaremos en la lección número 4. Gracias.